La historia comienza en la noche más fría del siglo XIX. Con un corazón congelado y un cuerpo frágil, nace un chico de nombre Jack. Su partera, preocupada, toma la decisión de colocar en su pequeño pecho un reloj, aferrándose a la esperanza de poder mantenerlo con vida. Su madre, al notar que tendría mejor vida con ella, deja en brazos de la partera abandonado al recién nacido Jack. Un crecido Jack, cumplido sus 10 años, su madre le dice las 3 reglas antes de salir, no tocar las agujas del corazón, controlar su ira y la más importante, nunca enamorarse. Jack empieza a escuchar una melodía que recorre la ciudad y va en su búsqueda, y lo que encuentra es una joven, haciendo que se enamoren mientras bailaban y cantaban, provocando que Jack y su corazón empiezan a fallar, al igual que la joven desaparece. Al día siguiente, su madre adoptiva, de nombre Madeline, le replica sobre las 3 reglas, además que descubre que la joven misteriosa va a la escuela, donde ahora Jack le pide a Madeline ir a la escuela, con el fin de encontrarla. Estando ahí, descubre que el nombre de la joven es Miss Acacia, quien ahora ya no está en la escuela. Pero las cosas se complican, ya que este chico de nombre Joe, descubre el corazón de Jack, y eso provoca que sea molestado, haciéndole artimañas a Jack y su corazón, durante los 4 años que estuvo en la escuela. Hasta que el día de su cumpleaños número 14, y por un descuido de Joe, una postal se le cae, y Jack descubre que es una felicitación de su cumpleaños, escrita por Miss Acacia, donde ahora, ya sabe dónde encontrarla. Pero inmediatamente surge una pelea entre los dos chicos, y para mala suerte de Jack, lastima a Joe en su ojo, con el cucú del reloj. ¡Aaah! ¡Me picó! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Aaah! ¡Me está picando, banda! ¡Aaah! ¡Culero! ¡Aaah! Es así que rápidamente va a pedir ayuda con Madeline, quien le dice que tiene que irse, ya que la policía lo busca por el incidente con Joe, donde Madeline le menciona que tiene que cuidar la llave de su corazón. Y cuando tenga problemas con él, debe ir con un relojero, no con un doctor, con un relojero. Estando en el tren, conoce a George Miller, un inventor y mago, quien se ofrece a reparar su corazón. Además, ambos se motivan a salir en un viaje juntos, en búsqueda del amor y la pasión de la vida. Algunos centímetros más tarde. Es así que llegan guiándose por la imagen de la postal, y Jack encuentra a Miss Acacia, dando un show volviendo a cautivarse por la actuación de la chica, donde ahora ya consigue un trabajo en una atracción vecina con el fin de estar cerca de Acacia. Posteriormente, Jack le muestra su corazón, diciéndole que fue la primera chica en mostrárselo. Sin embargo, ya le menciona que ama a alguien más, proponiendo que solo sean amigos, como a mí. Más tarde, Jack le pregunta que si conoce de quién está ella enamorada, entonces le da una descripción, donde Jack se imagina que es Joe. Posteriormente van a ver la película de George, y después ella menciona que su verdadero amor era tan bajo como ella, y que bailaron bajo la lluvia, donde ahora Jack se da cuenta que su enamorado es el mismo. Pero no se lo puede decir, ya que teme que su corazón explote, pidiendole ayuda a George, mostrándole la travesía de Jack desde que se conocieron hasta que se volvieron a encontrar. Y por fin, Miss Acacia se da cuenta de quién es Jack, donde ahora Jack le confía la llave de su corazón, y le propone irse juntos esa misma noche. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Pero Joe llega, todo con el fin de perjudicar a Jack, diciéndole mentiras a Miss Acacia, y eso provoca que ella ya no cree en Jack, y que se vaya de regreso con Joe, provocando que se arranque el corazón. Pidulele a George uno nuevo, el cual no puede enamorarse. Durante el viaje de Miss Acacia y Joe, se enteran de que la madre de Jack murió poco después de estar en la cárcel, y que Acacia debe devolverle la llave a Jack, pero este está partiendo de regreso. Y cuando vuelve, le cuentan que Madeline murió en la cárcel. Poco después, llega Miss Acacia para ayudar a Jack, ya que estaba moribundo en la nieve. Entonces, en un acto sincero de amor, ambos se besan. ¡Ay, el amor! Y luego no sé qué pasa. Si alguien sabe, me ayudaría mucho, porque se detiene el tiempo, y Jack sube con copos de nieve como si fueran escalones, y se acaba la película. La verdad, siento que es un final feliz, y ya. Y bien. Porfa, ayuda con esa peate, eh. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Caballeros? ¡Ahí se ven! ¡O se acabó!